...que se está investigando a propósito, que hay muchos apoderados que acusan que usó la misma jeringa en distintos niños para vacunarlos contra la influenza. Mari, exactamente, han sido horas súper intensas para los apoderados de este colegio en Puente Alto, porque además están en la absoluta incertidumbre. Yo les quiero contar que estamos con la Seremi de Salud Rosa Yarse, porque queremos conversar del tema, pero no sin antes decirles que, por ejemplo, a ustedes. Antes, ayer nosotros estuvimos en la casa de la enfermera, fuimos a buscarla, ella no quiso conversar con nosotros, pero ojo, que lo que nosotros sabemos, o lo que nosotros nos enteramos, es que le revisaron hasta la basura en búsqueda de cualquier antecedente. Eso lo hizo la PDI ayer, y nosotros lo pudimos ver desde afuera del edificio. Seremi, muchas gracias por acompañarnos, nos interesa saber en qué va esta investigación, porque tiene a los papás muy, muy preocupados. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero es decir que la Seremi de Salud hace una investigación que es de tipo epidemiológica, y hace un levantamiento de información de todas las personas que se vacunaron en el lugar, y obviamente con antecedentes personales de cada uno, y además nosotros hacemos una investigación de trazabilidad del uso de las vacunas. Es decir, dónde se adquirieron, los lotes, qué tipo de vacunas, si son multidosis o son monodosis. Es decir, va a haber todo este tipo de investigación para... Seremi, qué bueno que mencione eso, lo de la adquisición. Le quiero preguntar directamente, ¿se sabe si ella efectivamente compró o no estas dosis de vacunas? Bueno, hasta el momento la información que tenemos es solo de ella. Nosotros estamos recién partiendo con la investigación solo la información que ella ha entregado, que en lugares la compró. Ahora eso tiene que estar comprobado en base a boletas, y si no tiene las boletas nosotros vamos a tener que investigar por trazabilidad y lote. Pero concretamente ella podría perfectamente haber comprado las vacunas. Ningún inconveniente, ella podría haberlas adquirido. Si aquí los puntos más importantes, ¿cuáles son? Es que efectivamente sea el lote, corresponda a las vacunas, que sí efectivamente las adquirieron, y que además, no solo eso, sí que corresponda, digamos, a que sean, ya sea monodosis o sea multidosis, que utilizó el material que no fue ocupado en otras personas. Qué preocupante, Seremi, pero a propósito de esto, como que surgen otras rumores. ¿Existen antecedentes de que haya más colegios involucrados en esto? Bueno, hay más, digamos, hoy día después de esto han llegado muchos llamados preguntando, pero la verdad es que lo que se ha visto es que efectivamente también hay gente que ha llamado para decirnos que la persona colocó la vacuna y que la colocó bien. Personas que nos dijeron que efectivamente nos han dicho, bueno, yo también estoy llamando porque me colocan, pero las preguntas son, ¿cómo era la vacuna? ¿Cómo era esta? Sí, o sea, corresponde. Es decir, ha sido, digamos, utilizada una vacuna que efectivamente era para la influenza y, bueno, es el trabajo que ella está haciendo. Pero a nosotros nos corresponde investigar si efectivamente esos lotes estaban aprobados por el Instituto de Salud Pública, si esas vacunas efectivamente estaban en el lugar donde ella dice haberlas adquirido. Todo eso es materia de la trazabilidad. Eso nada se va a poder no saber. Seremi, pero qué importante porque además resulta para nosotros que no conocemos cómo son las vacunas, cuál es la forma, poder identificarlos. Y saben que desde el estudio nos están escuchando atentamente, Seremi, compañeros, ella también los está escuchando porque hay preguntas que tiene que ir haciendo uno que además no tiene el conocimiento, como usted que está en su casa también, de cómo identificar una vacuna o cuál es la especialidad que tiene cada una de ellas. Así que la Seremi los está escuchando, muchachos. Y también son reflexiones porque uno va a un lugar, no sé, en el caso de ustedes que tienen hijos, van al colegio, el colegio los van a vacunar. Hay enfermeras que prestan el servicio particular, pero yo creo que debieran exponer todo y dejarlo clarito por el beneficio, por ejemplo, de esta enfermera, de seguir trabajando. Es una cabra joven que tendrá que decir, aquí está la vacuna, yo vacuné de esta forma, estas son las dosis. Claro, ahí, Seremi, preguntarle, ¿es común esto de que vaya una enfermera particular a los colegios a vacunar? Bueno, sí, si hay un contrato de por medio, si esto puede ser, se lo pueden hacer con un vacunatorio privado, lo pueden hacer con un centro privado, lo pueden hacer con quienes quieran. Eso es factible si hay una oferta de por medio y hay un contrato de por medio, por supuesto, que todo eso puede ser factible. Ella está en el ejercicio de su profesión de enfermera, puede hacerlo. Ahora, lo que es importante, que sí debe haber un contrato de por medio, y eso es importante que los apoderados lo sepan, que se hagan asesorar con el centro de salud más cercano cuando requieran hacer estos, digamos, estas planes o estas campañas masivas al interior de sus colegios, tienen que primero hacerse asesorar por los centros de salud que están más cercanos o por la autoridad sanitaria, si esto no hay ningún inconveniente. Sí, Seremi, ¿qué se expone ella si hubiera vacunado a más de una persona con la misma aquelinga? Bueno, o sea, ella por ahora, lo que se va a exponer, me refiero a la persona que la adquirió, que colocó esto, es esencialmente los sumarios que nosotros estamos levantando, y probablemente también, aquí hay, esto fue judicializado, por lo tanto, al estar judicializado, ya entra el Ministerio Público con sus respectivas sanciones y ellos verán lo que van a determinar. Si es que hay un dolo o hay un delito de por medio, ¿sí? ¿Cómo está? Buenos días. Me interesa saber qué es lo que dijo la enfermera ayer cuando la PDI fue en su casa, le revisaron la basura, fueron sus fiscalizadores. ¿Qué le dijo esta enfermera sobre esta grave acusación? Bueno, eso es materia de la investigación. Ya, pero me imagino, Seremi, me imagino que, por ejemplo, cuando uno... Bueno, hay una tabla de investigación, hay una encuesta, hay un plan, digamos, de preguntas, y eso está resguardado absolutamente hasta que no se olviden que nosotros ahora tenemos que responderle a la fiscalía. Seremi, usted vio el video de esta funcionaria, de esta enfermera, usted vio el video de esta enfermera cuando iba con un cooler pequeñito, donde decía que mantenían 300 agujas. Se ve el video ahí cuando ella va caminando, es increpada por algunos apobrados con miedo, asustados. ¿Se puede, en ese cooler, mantener la cadena de frío que exige esta vacuna contra la influenza? Bueno, ella fue colocando por el periodo, es decir, no inmediatamente colocó esa cantidad de vacunas. Tengo entendido que ella habría asistido tres veces al lugar a vacunar. Por lo tanto, no es que haya... ¿Tres veces diarias o tres veces...? No, no, tres veces fueron diferentes fechas. Entiendo, Seremi, eso sí, a propósito de la pregunta de Cristian, que cada vez fueron 300 personas. O sea, el sábado pasado fueron 360, el anterior fueron 320. Bueno, eso como fueron alrededor de 700 personas, la verdad que hay que pensar que fueron distribuidas como en tres periodos, y eso hay que ver cuántas fueron realmente en el lugar, en el colegio, cuántas fueron las que se vacunaron. Si se tratara de 360, ¿cómo se dice? ¿Caben o no en ese recipiente? ¿De una sola vez? ¿Por qué es lo que dicen los apoderados? Bueno, eso es lo que vamos a verificar, porque si son multidosis, son frasquitos que pueden tener hasta 10 o 20 dosis. O sea, hay que ver eso. Si las multidosis son lo que importa aquí, pueden tener un frasquito, puede tener para varias personas la misma vez. Por lo tanto, si ahí, eso es lo que tenemos que verificar. Si era una dosis por persona, ahí, por supuesto, que es difícil que queden dentro de esa caja, no caben. Ahora, Seremi. Seremi, muchas gracias. Ha sido usted muy gentil con nosotros para entregarnos esa información. Y además, es algo que le preocupa a todos los apoderados, Nacho, porque además hay incertidumbre y desconocimiento. La Seremi lo sigue escuchando. Sí, lo importante ahora es que siga la investigación para que los papás queden tranquilos, de verdad, que uno quiere que no sea así. Pero, Seremi, antes de terminar este despacho, a mí me parece que había que mostrar esto, lo que nos sorprendió hoy día, la fotografía en la revista allá. ¡Qué jovencita, Seremi! Hoy ya es en la revista, mire, aparece de escolar. ¿Se vio? Sí, algo me mostraron, de ahí está... Sí, la vi. Esa es la segunda. Muy linda foto. Era de Santiago, Seremi, cuéntenos. Ojalá pudiéramos volver atrás. Está perfecto, Seremi. Usted era de Santiago, de Regiones, ¿dónde es esa foto, Seremi? Aquí estaba Seremi, oiga, ¿dónde sacó esa foto? Ahí está, mire. Aquí la sacaron, no hace mucho. Bueno, usted sabe lo que hace el maquillaje. No. Permítame decirle, Seremi, esta es tu venda. Y la foto escolar es muy bonita también, así que Seremi, de verdad, le damos las gracias, porque esa es una información tan importante para tantos papás que están muy preocupados y que no saben qué viene a continuación. Así que vamos a seguir investigando este caso y apenas usted tenga información también para que nos diga y poder tranquilizar un poco a tantos papás que no saben si efectivamente se usó la misma jeringa en sus hijos. Bueno.